hola qué tal muy buenas y bienvenidos sean a este nuevo visitando islas de mis suscriptores yo lo sé me atrasé un poco pero no hay problema aquí está de nuevo este suculento vídeo que ustedes tanto les gusta en este caso estamos visitando la isla de puzzling tracker vaya nombre chaval vaya nombre tan 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 locochón tan extraño que tienes puzzling tracker ok primera y principal como pueden ver está intentando al sensual dragón de raíz joder ya tenía bastante tiempo que no decía sensual aquí tiene al dragón de arbóreo me gusta el dragón de arbóreo no me ha salido el cerdo inculto pero espero que me salga pronto tiene la fuente de la juventud portal ancestral en nivel 2 árbol curvado aquí tiene arbusto con guirnaldas dragón de hongo de tiburón está el dragón de fauno a uno que ahorita está el fauna shiny como dragón tenía que decir eso del fauna shiny dragón de banana aquí tiene un hábitat de legendario pues vacía ahí tiene el dragón de ese es el de esmeralda el verdecito pero el otro no recuerdo cómo se llama campesino creo que es el de campesino y mal no recuerdo criadero nivel 2 y aquí tienes caramujo templo de luz dragón de luz básico si el dragón de toda la vida el elemental hombre joder con él ahí tiene el dragón también de n p grino digo de peregrino y a ver qué otra cosita tiene por aquí en decoración el escaramujo ya lo había dicho a este este árbol soñado bien pasemos acá a ver qué otras islas y otros secretos oculta en sus islas como podemos como podemos observar aquí tiene al dragón de globo aquí tiene a ver un aquí está mirar de alguien yo lo vendí estúpidamente vendía mi dragón de alguien en android ahí está el dragón de tirol un dragón de fieltro dragón de eco para ver así para que los vean mejor y sirve de que yo los doy también no sé por qué no estaba haciendo el zoom joder y ahí está el dragón de galleta dragón de agave dragón de ninja más árbol curvado a ver qué más tiene por acá ahí está la gente aquí tiene más escaramujo y sus granjas aquí estos árbol todo este arbolito es ajá árbol de manzano ahí tiene espada de batalla árbol de hadas pues está bastante guay y todavía no tiene a cronos está igual que yo todavía no tiene cronos a me falta sólo una pieza de ese estúpido dragón de cronos pero no me quiere salir macho aquí tiene hábitat de legendario hábitat de planta suelo blanco de granito el suelo de pizarra granja de nivel 4 granjas de nivel 3 creo que la mayoría de sus granjas están en nivel 3 tridente de poseidón árbol de hadas palmeras acá está el dragón de querubín y el dragón de malvavisco ahí está el templo de tierra creo que la mayoría de sus templos están en nivel 3 en efecto nivel 3 y tiene espada de galgo more pasemos a otra de sus islas a ver qué tal está bien aquí tiene ese es el dragón de floración si mal no recuerdo es el que es el dragón de elementos dragón de faraón acá está el dragón de sol si mal no recuerdo es dragón de sol hábitat de tierra ahí está el dragón de lince se quiere ocultar un poco aquí puso más escaramujo árbol tranquilidad gigante palmera grande si es gigante sino árbol de tranquilidad grande joder pues me gusta cómo tiene decorado aquí acá o acá tenemos ya lo que acá ya se está poniendo chido aquí está el dragón de campanilla junto con el dragón de reno estúpido dragón de reno no me salió cerdo inculto y está el dragón de antorcha dragón sensual de mostacho no puede faltar obviamente en su hábitat de divinidad tal cual es un ser divino ahí está también el de hipnos dragón de arcángel nebulosa el dragón de cuerno ahí está el dragón de cometa junto con el de otoño y ahí el de cancerbero que nos hemos olvidado mencionarlo árbol curvado acá tiene más flor roja tronco brillante rayo de zeus y academia draconiana en su respectivo nivel 6 acá veamos que más o que más secretos nos oculta paso link rocker aquí tiene dragón de pájaro ignio joder a ver ahí está dragón de pájaro ignio el dragón de montaña junto con el dragón de primavera si mal no recuerdo salerito no puede faltar el salderito junto con el dragón de oro dragón de orco dragón de geyser el de energía aquí tiene un hábitat de vacío rayo de zeus tiene árbol místico y más escaramujo creo que no sé si acabe de limpiar esta isla yo creo que no o no sé igual y está haciendo espacio o viendo qué más puede decorar o qué más puede meter aquí qué más y las tiene sí como que la acaba de comprar sí 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 como que acaba de comprar esta isla y la está limpiando o mejor dicho ya la ya la estaba limpiando pero empezó a decorarla y aquí le faltan pues más cositas cosas que debe de mejorar post link tracker criadero papu mejora el criadero al nivel 3 eso es casi casi pues de ley que esté el criadero siempre el nivel 3 porque si tienes un espacio extra para cuando quieras sacar un huevecillo de la cuba de cruce pues ya no tienes que esperar a perder el tiempo mejor dicho o ya no estás perdiendo el tiempo y yo creo que así también tus granjas papu todas a nivel 4 porque las tienes de nivel 3 yo te recomiendo sí o sí que las tengas al máximo al máximo nivel y pues nada el criadero digo el portal ancestral eso sí ya es a tu elección ya tú decides qué hacer con él y qué no hacer con él bien en este caso le ha tocado adolfo pues también que visitemos su isla y de primera instancia me gusta como tiene decorado me gusta la forma en la que puso las palmeritas si palmera grande tiene el portal ancestral en nivel 2 ahí podemos ver que tiene el hábitat de vacío junto con el dragón de rayos x ahí está el dragón de montaña junto con el dragón de torpedo acá está sin mal no me falla la vista es el dragón de coral acá tenemos al dragón de tic tac claro que sí seto cuadrado es ser eso pequeño y aquí está creo que estamos en temporada de mantenimiento porque está mejorando sus hábitats y ahí está ese hermoso bebé dragón bueno no bebé pero sí hermoso dragón de meteorito la verdad es que es uno de los dragones que tienen un diseño que a mí me gusta muchísimo la fuente de la juventud ahí la podemos apreciar ahí tiene escudo resplandeciente estanque reflector arce y tiene arce árbol místico árbol curvado cerezo acá tiene otro de coral no lo había visto pensé que sólo tenía que si tiene más dragones de coral creo que ya mencioné que tenía aceto cuadrado y si no pues lo estoy haciendo acá tiene sus pues sus granjas todas o por lo que ya estoy viendo nivel 3 15 nivel 3 ahí tiene el dragón de óxido acá está la academia draconiana en nivel 6 aquí tenemos al dragón de bioluminiscencia al dragón de selva que está por acá arribita ahí está junto con el dragón de veneno para mí sigue siendo veneno aunque le hayan cambiado el estúpido nombre por ponzoña asco de nombre game troll porque haces eso ahí tiene un montón de regalos arbusto decorado aquí tenemos al dragón de fauno que no es el shiny aquí tienta y también tiene al dragón de querubín dragón de genio acá tiene al de pradera dragón de pintura junto con el de nube y poquitito y nada más tiene a cronos no todavía no tiene cronos estamos en las mismas condiciones ahí tiene al dragón de campanilla junto con el dragón de radiación dragón de luz a bebé tesla tesla bebé me agrada cómo es el diseño de tesla cuando está en bebé ahí tiene al dragón de robot junto con el dragón de conejo dulce este dragón el cafecito junto con el de escudo no recuerdo bien su nombre tengo problemas con ese nombre recuerdo como es en inglés pero en español no jodido estoy estoy bastante jodido ahí tiene al de mercurio al de acero si mal no recuerdo y poquitito y nada más ha decorado alrededor de sus hábitats con suelo blanco de granito ahí tiene flor roja y flor amarilla sí 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 y matorral redondo a ver eso es escaramuco el hecho vígaro y espada de batalla pasemos acá a ver qué más tiene hostia chaval se puso a poner palmeras a lo de escocido con yo ahí tenemos al dragón de ártico dragón de gema dragón de ragnarok dragón de madalena al dragón de agente otro dragón de coral este tío flipa con el dragón de coral ahí podemos ver también al de meteoro y al de ninja los tiene bastante privados de la libertad joder macho a ver qué más tiene por acá acá tenemos un rápido checking de sus y aquí como que tienen la mayoría de sus templos también le salió dragón de cuerno bien por el dragón de globo ese es el de armadillo se ha olvidado mencionarlo de geyser martillo ahí está el de cruzada sus templos la mayoría por lo que veo están en nivel 2 claro está que 11 que otro está en nivel pues 3 dragón de samurai dragón de azufre no me salió el tonto dragón de azufre pero ni pedo la vida sigue ahí tenemos el dragón de agave espada de galgo more y ya estaba poquito y nada más tiene alguien en la isla de la tortuga esta isla todavía no la compra y acá madre mía se puso también aquí a comprar cerezo pequeño a lo descocido chaval a lo descocido tiene el no sé qué cruz está intentando creo que es para el de pavo real corríjanme si me equivoco pero creo que si es para el de pavo real ahí tiene velas acogedoras ahí tiene el sensual dragón de pixel junto con el de este otro sensual dragón de arcángel ahí está farolillo hermoso farolillo árbol místico fuente de la mariquita ahí está el salerito aquí puso fuente fascinante otro dragón de agave junto con otro dragón de campanita campanilla campanita da igual árbol de hadas y esta piedrota es peña de los deseos o de hermacho acá todavía no compras a isla y ya está sí creo que ya es todo lo que tiene nuestro amigo atolfo y si a ver consejos que te puedo dar papu las granjas al nivel 4 sí o sí lo que si no no percibió no encontré fue tu criadero donde estaba el criadero igual y si lo vi pero no pero me hice tonto a ver vamos a investigar dónde está el criadero joder estás criadero 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 macho o igual y lo vi pero estoy bien ciego dónde está tu criadero macho donde de donde dejaste el criadero a ver creo que ya le di muchas vueltas y no lo veo creo que lo escondió no lo encuentro macho no lo encuentro a ver más detenidamente a lo ya lo vi ahí está criadero es nivel 2 papu te recomiendo que mejores el criadero a nivel 3 vaya que lo que tenía ese criadero bastante escondido no lo no lo veía sinceramente no lo veía mejor el criadero a nivel 3 y tus granjas al máximo o se hace a nivel 4 y pues ya está papu espero que les haya gustado este pequeño y suculento visitando islas de mis suscriptores espero que le den like como siempre ustedes hacen que esta serie sea posible porque siempre revientan ese botón de likes y pues nada espero que les haya gustado este vídeo mis redes sociales que están en la descripción y pues nada soy en ex y los veo hasta el próximo vídeo bye